suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de xavi hernández como sabemos el entrenador del barcelona ya ha cambiado de opinión y ahora quiere seguir entrenando al barça el helarense tiene una reunión hoy con la cúpula de barça para decidir su continuidad y naturalmente a estas horas que estoy grabando este vídeo no hay ninguna noticia oficial vamos a recordar ahora la película que montó xavi cuando supuestamente anunciaba su marcha en enero vais a flipar vamos a por ello abans que em feu las pertinentes preguntas me agradaría anunciar que el 30 de junio no seguiré comentando del barça creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica no se merecen esta situación estoy actuando así porque soy culé quiero lo mejor para el club así se lo ha dicho el presidente me ha entendido o sea medio emocionado pero se lo ha entendido he priorizado el club por encima de mí donde es el entrenador del barça es desagradable es cruel sientes que te faltan al respeto muchas veces sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible decisión entiendo que es irrevocable pase lo que pase en la champions aunque la ganes ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha ni ganando la liga 14 puntos del madrid y ganando una supercopa haciendo un partido histórico es un tema de entorno de club de exigencia y de mi persona generado esto pues la sensación de que me debo marchar el sábado llegas a decir que es cruel y desagradable ser entrenador del barcelona y luego te hacen sentir que no vales a diario le ha pasado a todos los entrenadores hablando con pep y ya me lo dijo hablando con ernesto también a luis enrique lo he vivido lo vi lo vi sufrir parece que te juegas aquí la vida en cada momento por eso digo que es cruel qué consejo le darías tú al próximo entrenador del barcelona para que no le pase lo que te está pasando a ti le pasó a rio la luis enrique a valverde gracias no nos que le va a pasar es que este es el problema es que le va a pasar mi consejo sería que disfrutara pero es imposible alucinante verdad que ahora vamos a escuchar lo que opina de esta situación uno de los periodistas que más conocen a xavi y que aseguran que el entorno de negarense le pasa información muy importante vamos a por ello luego el tema xavi yo tengo la sensación de que a xavi se le está poniendo cara de cooman me sabe mal decirlo pero es así porque él tiene ahora mismo una situación muy complicada porque porque en el club como bien ha dicho el jose en la puerta la puerta y varios directivos y varios miembros de la junta y varios ejecutivos tienen dudas por el el problema reside básicamente es que no tienen un entrenador que ellos consideren con garantías para relevar a xavi si lo tuvieran ya no habría ninguna duda qué problema hay que en 2025 acaba contrato luís enrique acaba contrato arteta acaba contrato guardiola que en este caso ya es un poquito más exagerado todo y acaba contrato no acaba contrato sino que acabará año sabático jürgen glock si cualquiera de estos cuatro entrenadores acabaran contrato en el 2024 no habría ninguna duda y mal que va a renovar un año mal que va a renovar que acaba contrato va a renovar un año exacto claro que le dijeron a cooman que le dijeron a cooman que le dijeron a 2021 había dudas le dijo la puerta mira dame 15 días para decidir si tú sigues o no porque buscaré un entrenador estamos en la misma situación estamos en la misma situación en la misma por eso yo creo que aquí xavi tiene más que perder que de ganar porque el proyecto que si él sigue este proyecto está caducado ya desde el primer momento del primer día está caducado porque la hora ya sé que hay fecha que es el 30 de julio del junio de 2025 acaba seguro si o si solamente tendría que ganar una champions una liga para poder haber alguna duda o sea empezar a hacer un proyecto como le pasó a cooman es un problema y yo creo que ahora mismo estamos en ese problema dos apuntes más muy rápidos el primer lo decía ahora josé arno marquez porque la idea del club ahora mismo lo que le pasa por la cabeza a la porta es dejarlo todo igual xavi del primer equipo y más bien el segundo y el año que viene a la que vaya un poco mal xavi a la calle y sube market que incluso hasta con un poco de suerte el barça atleti puede estar en segunda división porque va segundo y puede hacer playoff y ojo el partido la semana que viene porque no se van a precipitar la semana que viene y un barça girona girona barça ahora mismo el girona le podía quitar todavía la segunda plaza al barça o sea que es verdad el barça ya no se juega nada derrotas absolutas que pesimismo y tal pero la segunda plaza es obligatoria vale pero el girona está vale y si xavi yo creo que lo que pasó es lo siguiente que el barça no estaba jugando ni una mierda nos pintaba la cara cualquiera el madrid nos metió cuatro en la final de la supercopa de españa y a xavi pues sus amigos periodistas palmeros pues le han filtrado que el barça le iba a echar y él como listo que es porque de tonto no tiene un pelo pues montó una película que voy a anunciar mi marcha supuestamente porque soy muy culé y para el bien del club si cuela este papelón y acabo ganando la liga o la champions pues convoco otra rueda de prensa y digo yo soy el mesías y con mi sacrificio pues he salvado al barça y en la humanidad y si palmo en todo y me pintan la cara y llevo un nada plete pues vendo que es por culpa de los árbitros que no nos paran de robar y como soy culé como nadie y soy del barça a muerte pues cambié de opinión sacrificándome una vez más por el club y por eso digo ahora que sigo que no me voy para salvar al barça del hundimiento y la desaparición y habrá lógicamente muchos culés que le van a comprar esta película y también otros como en mi caso y miles también como yo que no le vamos a comprar esta farsa a ver qué pasa con el tema de shabby en las próximas horas y sobre todo en los próximos días porque yo de verdad siento hasta vergüenza ahí lo dejo y así vamos con el temazo principal como sabemos la ninja mal a sus 16 años es el mejor jugador del barcelona uno de los mejores jugadores de la liga y naturalmente va a ser el mejor jugador del mundo en cuestión de pocos años también sabemos que el psg está loco por él el g que lo tiene entre ceja y ceja y ya han ofrecido 200 millones de euros por nuestro crack canterano pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el psg va a ofrecer esta misma semana 300 millones de euros por la ninja mal eso sí la misma fuente afirma que el barça la va a rechazar y que la ninja mal no quiere saber nada del psg sólo quiere triunfar en el barça y marcar una época en el club blaugrana esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y fuerza nuestro crack canterano la ninja mal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos